Música Música Bueno, visitando una nueva Locación acá en Kerala, estamos En Tecadi, a unas 4 horas de donde Veníamos, como ven, sigo sumando Collares, cada hotel que entramos Nos dan un nuevo collar, nos ponen el tercer ojo Todo el recibimiento Es espectacular, ahora ya estamos en lo que es Parte de montañas de Kerala Estamos a 1200 metros Si mal no recuerdo, pero nada, los paisajes son Una locura, en la ruta veníamos viendo Todas las plantaciones de té, realmente increíble Plantaciones de ananá, bueno, acá es El famoso lugar de lo que Es las plantaciones de especias Y bueno, acá la pimienta es como súper Reconocida, así que obviamente Voy a comprar especias acá en esta zona Hay mucha vegetación, muchos animales El hotel está lleno de monos, así que es Una locura Música 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 Bueno y acá llegamos hasta una de las partes más altas Que tiene acá la ciudad Estamos a unos 1100 metros Y bueno, las vistas son increíbles Ahora les voy a mostrar un poquito más Está medio noblado, está lloviendo Pero bueno, son estas cosas que pueden tocar en el viaje La verdad que hasta ahora venimos espectacular No nos podemos quejar del clima Y cada tanto son algunas gotas Pero la verdad que nunca nos tocó Una lluvia fuerte como para Tener que suspender algo y no Poder hacerlo Bueno, estamos finalizando el día acá Vinimos a un teatro Vamos a ver una danza típica india Que se llama Katakali Es como las vestimentas que vimos en el desayuno del Hayat Muchos colores, mucho maquillaje Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos No dura mucho Y bueno, ya hay bastante gente Teníamos la silla reservada Así que bueno, vamos a ver qué vemos Katakali es una forma de danza clásica de Kerala Que exige largos años de entrenamiento En ella, los cantantes narran leyendas hindúes Mientras que los bailarines y actores La representan con pasos de danza Gestos en sus manos Y expresiones en sus rostros Es por ello que los personajes de Katakali no hablan Esto hace que la música Katakali Sea un componente muy importante En esta forma de arte Los trajes espectaculares Y el maquillaje colorido Son otra de las características principales del Katakali Normalmente Esta danza se ejecuta en festivales que duran toda una noche en los templos hinduistas Sin embargo, en gran parte de Kerala Podemos disfrutar de espectáculos de 40 minutos O incluso vivir un detrás de escena Y últimas horitas acá en esta ciudad Estoy pasando un poco por el pueblo Verán que es súper tranquilo Súper tranquilo Hay varios negocios de souvenirs Yo ya compré un poco de pimienta Que como les dije acá es el lugar indicado Después Munar Que es el próximo lugar Es como el mejor para comprar té Lo que es la parte de Kerala Es conocida por venir a hacer como es La Shurveda Que es una medicina alternativa Que se practica mucho acá en India Y bueno, mucha gente viene como por una semana Porque no es que es solo masajes O algún tipo de medicina Sino que implica un régimen de comida Yoga Bueno, masajes Es como un conjunto de muchas cosas Como para sanar Que si yo me hice un masaje en el hotel Que estuvo espectacular Una horita Me dejó como nuevo Venía intenso el viaje Y bueno, la verdad que lo necesitaba Y la verdad que no son tan caros Incluso lo hice en un hotel Y no me pareció tan caro Así que calculo que en la calle Debe estar mucho más económico Así que bueno, ahora ya subimos al micro Y cuatro horas hasta Munar Bueno y ahora si camino hacia Munar Uno de los atractivos más lindos de acá de Querala Miren lo que es el paisaje que tengo de fondo Lleno, lleno de plantaciones de té Rusta es bellísima Venimos hace más o menos una hora Entre estas plantaciones Bajando, subiendo No, no, es realmente una locura Uno viene pegado a la ventanilla Así que bueno, más o menos nos queda una hora Para llegar cerca del hotel Vamos a tener el mismo paisaje Esta es la zona del té O sea que así acá vamos a comprar algo Bueno, obviamente probar té Vamos a ir a una fábrica Vamos a ver un poco A aprender un poco del tema del proceso Más que encantado de estar acá Realmente es increíble No había visto nunca esto Así que entre lo de los botes Donde dormimos y esto Creo que van a ser los mejores paisajes Que vamos a estar visitando acá en Querala Así que bueno, a visitar Munar Y hemos llegado al hotel en Munar Estoy en el hotel Tee County Son casitas, la verdad que está buenísimo Y además tengo una vista impresionante De todo lo que son las plantaciones de té El tema del monzón ayuda mucho A que el paisaje esté bien verde Entonces por lo menos para mí es espectacular Creo que vale mucho la pena Pero bueno, tampoco les puedo decir Vengan en esta época Porque por ahí vienen Y les llueve todos los días Nosotros la verdad que O venimos teniendo suerte O no es tanto como se dice Después voy a consultar bien Igual nos dijeron que veníamos Teniendo un poco de suerte Y que estaba muy bien el clima Así que vamos a estar dos noches En este hotel Recorriendo plantaciones El proceso Aprendiendo un poco de todo esto Y bueno, también recorriendo la ciudad Que está acá cerquita El hotel está como en la ciudad Y bueno, disfrutando de esta nueva ciudad En Querala Bueno, venimos a tomar un té Acá un lugarcito local Miren la gente que hay haciendo la fila Acá tenemos Venimos a tomar un té Un chai Acá la gente viene por estos snacks Que no sé que son bien Pero hay muchos fritos No lo voy a probar Porque no quiero arruinar mi estómago El quinto día de viaje Quizás lo arruine con esto No lo sé Vamos a ver qué onda Pero bueno Es como un lugar local Hay un montón de gente Queríamos venir a probar qué onda Así que vamos a ver Después les cuento ¡Vamos a ver el día! Nuevo día en Munar Estamos por subirnos a los jeeps A los Mahindra Y nos vamos a recorrer Una plantación de té Y bueno, hoy una fábrica Así que empieza el día Está un poco lluvioso Está medio feo Abrigado Porque hace frío Nos contaban que acá en diciembre Llega a ser 10 grados Así que bueno Vamos a ver con qué nos encontramos Acá en Munar Bueno, como pueden ver Ya estamos caminando acá Por las plantaciones Este lugar es realmente una locura Uno puede caminar acá Por el medio De los árboles de té Es realmente increíble Y bueno Y bueno, ahora vamos a empezar A caminar por acá Pero nada El paisaje creo que es todo Podría quedarme por horas acá Es súper fotogénico Así que creo que vamos a estar Como media horita acá Haciendo contenido Y después ya a seguir Para la fábrica de té Miren que particular la decoración del jeep Tiene las letras de jeep En el techo Todo esto de terciopelo Y después también tiene dibujado en el techo La parrilla del Mahindra Muy loco Muy loco La verdad Que le ponen todo el jeep Incluso llevan flores de jazmín También ahí Como para perfumar Nada De una decoración espectacular Estamos subiendo acá a la montaña Con los jeeps Miren lo que es este paisaje Es realmente increíble Creo que hasta ahora viene siendo La mejor excursión Y uno de los mejores lugares acá De Kerala sin duda Bueno y llegamos acá a otra parte De Munar Seguimos con las plantaciones Pero acá venimos a ver Un poco como las mujeres Recolectan estas hojas de té Que no es una planta Sino que es un árbol Nos van a enseñar Y mostrar un poco Como hacen este trabajo Y después nos seguiremos Por otro lugar Viendo como es el proceso del té Pero la verdad que nada Cada paisaje A pesar de que son muy similares Uno es más increíble que otro Las formas de los caminos Que hay entre cada árbol de té Forman figuras espectaculares Así que la verdad que realmente Es fascinante este lugar Miren, miren este espectáculo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es un álbum ¿Puedes por favor turnar todo a la luz? Sí, todo a la luz Sí, todo a la luz Todo a la luz ¿Y dónde está la música? Bueno, ahora sí Y aquí llegamos a la fábrica de té Está lloviendo Se largó bastante Pero está bueno Porque nos está dejando recorrer Sacar fotos Y cuando nos subimos al jeep Se larga Y bueno, acá por lo menos Pareciera que el recorrido Este echado Así que no nos va a molestar mucho Y vamos a ver que nos muestran El lugar es súper lindo Todo muy verde Como muchas flores La verdad que es súper bien Así que nada A recorrer esta fábrica Bueno, miren Estos son los diferentes procesos del producto Así es como queda la hoja Después se sacan las fibras Y así es como queda el producto final Una vez que lo terminen Bueno, ya compré un poquito de té Está acá adentro Llevé un poco de té negro Que lo hacen acá directamente En la fábrica Y otro con sabor Bueno, nos estuvieron explicando un poquito El proceso del té La diferencia entre el té verde El té negro Y el té blanco Diferente proceso de oxidación Nos explicaron como Bueno, como recolectan las hojas Como las separan Incluso nos explicaron que el té negro Tiene mucha más cafeína que el café Y bueno, algunas particularidades Como para aprender Hoy no pudimos ver la fábrica funcionando Porque es día de descanso Así que bueno, nos perdimos un poco eso Pero estuvo bueno aprender un poco Del proceso Así que si vienen por esta zona Nada, les recomiendo Y a la vez que compren Porque realmente es un té como súper especial Estamos caminando acá un poco Por la ciudad de Munar Ahora sí hay un poco de quilombo Porque está bastante llena de gente Es un día festivo Y bueno, estamos pasando un poco por acá Por el mercado Ya compré saumerios Compré especias Compré té Así que ya vengo cargadito de cosas Que quería sacarme de encima Para después no estar pensando en comprar Ahora vamos a entrar a un mercado Tenemos noche acá en Munar Y después ya nos vamos para otras ciudades Como que en todos lados Creo que en este lugar Solo estuvimos dos noches Creo que vale la pena quedarse dos noches Porque es un lugar súper lindo Creo que fue uno de los que más me gustó Además de los botes de quedarnos a dormir Así que bueno, vamos a entrar a este mercado Y vamos a ver qué hay Bueno, para quienes no conocen India O no han investigado Y están pensando en venir India es un país seguro O sea, uno puede caminar sin problemas Por lo menos en los lugares que he estado yo Incluso yo voy caminando con cámara, celular Las cosas en las que uno tiene que tener cuidado Es más que nada la comida Porque la comida de la calle No es que sea mala Pero nuestro estómago no está preparado para eso Entonces puede ser que se intoxiquen Que les caiga muy mal Incluso ya el hecho de estar comiendo todo el tiempo picante Para el que no está acostumbrado Puede que le haga mal Entonces por ahí traerse remedios De todos modos India es como bastante barato En cuanto a los remedios Y después por ahí quizá tener cuidado con el tránsito Porque manejan como locos Es mucha gente Entonces te pasan por cualquier lado Y por ahí uno cruza sin mirar Puede pasar algo Pero hay que ir atento Y generalmente ellos Como que ya están atentos a estas cosas Imagínense que se cruza la gente todo el tiempo Con el tema de la higiene Por lo menos en los hoteles está todo bien En los restaurantes está bien Es India Van a haber cosas que por ahí No van a estar acostumbrados Yo lo que siempre digo Es que para aquellos que les gusta viajar Por los destinos clásicos India va a ser chocante Por ahí no la pasen bien Pero para los que les gusta Descubrir países y experiencias Es una locura Es una experiencia que todo el mundo tiene que vivir A diferencia de lo que yo vi en el norte Acá es mucho más tranquilo Es otra cultura Quizás está bueno Como para hacer una aproximación en India Pero si por ahí no les gusta Y solo vinieron acá Y se perdieron de conocer el norte Quizás arrancaría con el norte Porque es lo clásico Donde está el Taj Mahal Van a Delhi La ciudad más importante Y bueno Que a mí me gustó mucho Me está gustando mucho más esta parte En cuanto a paisajes Sacando por ahí lo que es el Taj Mahal Que es increíble Y Varanasi Que como experiencia es una locura Pero después como paisaje Me está gustando mucho esta parte de India Así que nada Nos quedan todavía varios días Veremos con qué nos vamos encontrando Pero la verdad que por ahora Todo excelente Es un viaje intenso Se puede hacer en menos días Se puede hacer en más días Pero más tranquilos Y algunas ciudades puntuales O cosas que por ahí al final De estos videos de India Les voy a decir Qué es lo que yo recomiendo Por lo menos en mi opinión Que sí o sí tienen que visitar Bueno este es el localcito Que vinimos ayer a tomar un té con leche Y ahí como ven Tienen el snack Que están comiendo acá todos Como una hoja de una planta Y bueno Se vienen todos a comer Este snack Es como que Les re gusta Bueno después el tema olores Hay olores fuertes de comida Si entras en los mercados Hay algunos mercados Como que combinan por ahí Tema de carnes Y de todo O sea Basura Y por ahí algunas cosas Pero después Pueden ir a comer A un montón de restaurantes Que están bien Incluso la comida En India Es muy buena Quizá lo que tiene Es que llega un momento Por lo menos a mí me pasa Que te agotas un poco Y necesitas como algo común Aunque sea un pollo común Incluso hoy en el almuerzo Pusieron un pollo como marinado Y estábamos todos como locos Comiendo eso Porque ya como que Queríamos descansar un poco Del curry Y de los picantes Así que bueno Acá termina mi día de hoy Ya me voy para el hotel Creo que me voy a hacer un masaje Porque los masajes también Están baratos Así que vamos a ir Por un segundo masaje Acá en India Y la verdad que India es como medio estresante Nosotros estamos viajando tranquilos Pero es estresante Acá cierro Y bueno ya mañana Arrancamos tempranito Tipo 8 de la mañana Para otra ciudad Yendo para O sea para el norte Para el lado de Kochi Vamos a pasar incluso Kochi Vamos a ir más al norte Vamos a bajar a Kochi Y de ahí voy a tomar Mi vuelo de regreso Hacia Buenos Aires